Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Ahora ya lo sé yo. Vale. Ahora cerramos. El trofeo que más aprecia en esta función, que más aprecia en esta historia, el mayor trofeo, el mayor galangón. Y creo que es un gesto por parte del presidente de la Real Federación Española del Fútbol que este trofeo luzca en este museo del fútbol. Estoy encantado de recibir esta copa, además estoy con todo agradecimiento, y en aquella parte de España que, como bien conocéis, estaba el bando republicano. Pero yo he querido, y el presidente de Levante también lo ha querido, que este trofeo esté en la historia, dentro de la historia de la final de España. Y aquí, es muchos atletas, entre ellos, 1922.